Mis padres, digan sus mejores insultos, yo comienzo ¡Bobo! Joder, remil puta ¡Tontín! ¡Huerfano de mierda! Eh, bro, tus insultos están un poco fuertes, por favor, déjale la intensidad un poco Comencemos de nuevo ¡Papanatas! La recalcada concha puta de tu hermana la muerta concha abierta, hijo de remil puta La recalcada puta madre que te recontra Remil, repario gordo, hijo de remil puta Sin pierna, pelotudo, hijo de remil puta